Acaba de llegar la nueva actualización de Moda 2024, muy temprano y con ella todos los cambios que vimos en el spoiler, Rainbow High, nuevos trajes y coloridos robots. Hola gamers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este, su canal y su espacio de PKXD, mi nombre es Gamesis. En esta actualización aparecieron 5 cajas sorpresa, en este video vamos a ir por todas ellas. Está de regreso el minijuego Fashion Star, detrás de estos arbustos se encuentra la caja sorpresa, pero a simple vista no la podemos tomar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer amigos? Aquí gracias a nuestro amigo AlexPKXD, quien nos dijo que nos debemos de transformar en bebé. Así es amigos, así que vamos a ir rápidamente a la sala donde están las poses, vamos a elegir la del bebé, la que está hasta el extremo derecho. Y vamos a ir rápidamente hacia donde están los arbustos, donde habíamos visto la caja sorpresa y vamos a saltar hacia ella. Esta caja sorpresa, ¿qué creen que contenga amigos? Contiene 3 gemas. Espero que los siguientes cofres secretos contengan también gemas. Agradecemos mucho a nuestro amigo AlexPKXD, que estuvo muy pendiente desde que nos conectamos a Fashion Star, para avisarnos de esta caja sorpresa y cómo tomarla. Te mandamos un gran saludo amigo. Para la segunda caja sorpresa vamos a tener que salir de Fashion Star y vámonos a ir corriendo hasta el arcade. En el arcade donde se encuentran las experiencias, aquí justamente detrás de este sillón vamos a poder encontrar la segunda caja sorpresa. Vamos a ver qué contiene amigos. Esta caja sorpresa contiene nada más ni nada menos que 800 monedas. Para la tercera caja sorpresa, justamente se encuentra aquí al lado. Vamos a ir al portal donde se encuentra la ciudad, donde podemos utilizar los mecas. Vamos a subirnos a uno. Detrás de donde están los mecas para rentar, podemos encontrar un edificio. Este edificio, el más alto, se encuentra una caja sorpresa escondida y lo tenemos que destruir. Yo intenté tomarla con el meca. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Así es amigos, adivinaron. Vamos a utilizar la escoba voladora que es nuestra vieja confiable y este cofre contiene tres valiosas gemas. Para la penúltima cuarta caja sorpresa vamos a ir rápidamente a donde se encuentra el meteorito. Vamos a rentar, vamos a pedirle a este robot que nos preste un pico y vamos a bajar justamente aquí donde se encuentra este mineral y lo vamos a minar. Debajo de él se encuentra la caja sorpresa. Esta caja sorpresa contiene tres valiosas gemas. Ya solo nos falta una amigos, así que vamos a ir rápidamente al arcade. Si se dieron cuenta amigos, XD Race se quedó. Está en lugar de la Phrasing Farm. Seguramente no es por mucho tiempo. Una vez iniciando la carrera vamos a ir en sentido contrario. Justamente antes de llegar a la meta se encuentra esta caja sorpresa que es la última. Yo les recomiendo que usen un vehículo que tenga salto. Por ejemplo, yo estoy utilizando el trineo. Poco a poco salten. La verdad está un poquito difícil de tomar. Hagan lo que yo les digo. Van a ver que la van a poder tomar sin ningún problema. 12 gemas y 800 monedas fue nuestro tesoro de esta actualización. Así que vayan a actualizar. Vayan por estas cajas sorpresa. Y disfruten de esta actualización. Yo soy Gámez y es... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!